Muy buenas noches, queridos hermanos. Qué bonito que estamos aquí de nuevo en su programa Familia Fuente de Vida para llevar un contenido de calidad, un contenido en el cual todos participemos, compartamos en esta noche el tema que tenemos para hoy, hoy un día especial. ¿De qué día es que es hoy? ¿De qué día? Sí, celebramos el martirio de San Juan Bautista. El martirio de San Juan Bautista, el hombre más grande nacido de mujer, como dice el mismo Jesucristo. Así mismo es. Primo de Jesús, padre. Primo. ¿Y por qué murió San Juan Bautista? Murió por la verdad. Por la verdad. Por la verdad. Primero lo encarcelaron por la verdad, es la única razón, por la verdad. Y luego lo mataron también por la verdad. Herodes no quería que él le dijera que lo que él estaba diciendo estaba incorrecto. ¿Y por qué es martirio de San Juan Bautista? Porque los martires son después de Jesucristo y de San Juan Bautista está. Es una pregunta ganchosa. Sí, porque aquí, ¿y quién es la verdad? ¿Quién es la verdad? La verdad y el camino. La verdad y el camino. Porque él murió por Jesucristo, porque Jesucristo es la verdad. Un martirio es aquel que muere por Cristo. Y él murió por Cristo porque Cristo es la verdad y murió por la verdad. Además de que es el precursor del mismo Cristo. Así que miren, hoy tenemos un tema muy interesante. Pero antes de eso vamos a escuchar la palabra de Dios que nos habla de esto hoy. De la carta a los Efesios. Por lo tanto, eliminen la mentira y díganse la verdad unos a otros, ya que todos somos miembros del mismo cuerpo. Si se enojan, no peguen. Que la puesta del sol no los sorprenda en su enojo, dando así ocasión al demonio. El que robaba, no robe más. Y póngase a trabajar honestamente con sus propias manos para ganar algo y poder socorrer al que tiene necesidad. No salga de vuestras bocas ninguna palabra ofensiva, sino sólo palabras buenas que ayuden a crecer a quien lo necesita y agraden a quien las escucha. No entristezcan al Espíritu de Dios que los marcó con un sello para el día del rescate. Eviten toda amargura, pasión, enojo, gritos, insultos y cualquier tipo de maldad. Sean amables y compasivos unos con otros. Perdónense unos a otros como Dios los ha perdonado en Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Miren qué lindo, qué lindo texto. Nos habla de la verdad, por lo cual murió San Juan Bautista. Y miren, yo estaba pensando cuando decía el que robaba que no robe más. Digo, ay, si los ladrones estuvieran escuchando esto. Ay, si estuvieran escuchando esto. Todos estaríamos seguros porque ya no van a robar más los ladrones. Ni el que mienta, que no mienta más. Que no mienta más porque se trata de la verdad. De la verdad. ¿Y cuál es el tema que tenemos hoy, entonces? Bueno, hoy, esta noche vamos a hablar de un tema súper interesante para todas las familias que jueves tras jueves se conectan con Televida. Vamos a hablar de los... Qué lindo. Sí. Qué lindo que es. Y tiene relación precisamente con la festividad de hoy del martirio de San Juan Bautista porque dependiendo de lo que nos dicen los medios, de si es verdad o si es mentira, se puede hacer mucho bien o mucho mal. De manera que detectar, descubrir qué es lo que se esconde detrás de cada intención comunicativa a través de los medios, podemos nosotros decir, esto le hace bien a la familia o tal vez no, no le hace bien. Excelente. Pues quédense ahí que en un momentito volvemos con este tema de los medios de comunicación en la familia. Y con unos invitados, padre, que tenemos súper especiales. Excelente. Ok, estamos aquí nuevamente con ustedes en su programa Familia Fuente de Vida. Y pues tenemos unos invitados hoy muy, muy importantes y muy buenos que vienen directamente desde España. Digo, ya están aquí. Ya vienen bien. No es directamente. Estaban allá, pero no es directamente. Ok. Qué bien. Pues ustedes se van a presentar, van a decir su nombre, de dónde son, de la parroquia, el trabajo que hacen, la familia que tienen, todo eso. No, todavía no tenemos nietos. No, el movimiento al que pertenece. Ay, yo entendí los nietos, bueno. Lo que hacen en la parroquia, todo eso. Buenas noches, buenas noches a todos. Gracias por invitarnos. Nosotros somos los Fabián, Arnoldo y Grimil. ¿Cómo? Arnoldo. 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 Ustedes están relajados. Eso se dice, como que uno lo pronuncia, padre, que con dos R y es con una, con una y una L. Se le entraba la lengua, pero no. Son nombres hermosos. Y Grimil. Desde hace unos tantos años. Y únicos. Y únicos. Sí, sobre todo. Es que yo no creo que a nadie me le hayan puesto esos nombres. Que se hayan juntado, precisamente. Exactamente. Exactamente. Bueno, nosotros somos, nos dicen los Fabián, realmente. Saludo para todos por ahí. Tenemos ya 26 años de unión matrimonial. Dos hermosos hijos. Nada. Servimos como Ministerio de Música en la Parroquia Nuestra Señora de la Evangelización. Un saludo al Padre Federico por ahí. Exactamente. Y al Padre Tulio. El Padre Tulio. Claro. También servimos en el Buen Pastor los viernes. Tenemos el Ministerio de Familia. Los otros cuatro como familia cantamos los viernes. Ok. Yo soy maestra. Mi esposo es informático. Y nada. Servimos al Señor donde quiera que nos llamen. También pertenecemos a la Pastoral Familia y Vida. O sea que. Excelente. Y actualmente ahora estamos trabajando con el Encuentro Matrimonial Mundial. Trabajando con los matrimonios, con las parejas. Para que tengan una nueva experiencia y otro punto de vista de cómo es, cómo se vive el matrimonio. Así que bueno, bienvenidos. Para nosotros de verdad que es un placer verlos por aquí. Son nuestros amigos, son colaboradores del programa Padre Familia Fuente de Vida en la radio. En la radio. Desde hace mucho tiempo. Y nada, estamos felices de que estén aquí. Esta noche con este tema súper interesante que son los medios de comunicación, la importancia en la familia. Queremos que ustedes nos conversen un poquito acerca de ese tema. ¿Cómo ustedes creen que los medios de comunicación impactan en la familia? ¿Positivo, negativo? ¿Cómo? Y la experiencia que han tenido. Y más que tenemos aquí un informático, Padre. Ah, sí. Bueno, los medios de comunicación actualmente es el boom que casi todo el mundo está en esa ola. Y más a través de las redes sociales, el YouTube, el Instagram. Y todos esos medios que ahora están tan al alcance de todos prácticamente y que inciden directamente en cada uno de nosotros. Y actualmente esos programas, pues, con los contenidos que hacen y todo eso, pues, influyen de una forma o positiva o negativa. Pero, lo importante es que nosotros como familia tenemos como costumbre no ver muchas cosas de las redes. Muchas cosas de las redes. Realmente nuestros hijos sí tienen esa, 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 ¿cómo se llama eso? Esa que le atrae, eso que le atrae, que es de las redes. Las redes que son, que ahora mismo ya no ven televisión. Lo que ven son redes sociales, ven TikTok, ven. ¿Y qué pasa con los hijos que lamentablemente no se están dejando llevar? Ahora no hay médico, no hay abogado, lo que hay en TikTok. Uno le pregunta, yo que soy maestra, yo que soy maestra veo a cada rato que los niños ya no quieren estudiar cosas. No, profe, ¿pero para qué? Porque si ya un TikTok gana, un TikToker gana el doble o el triple de lo que gana una persona, ¿cómo se llama? Profesional. Profesional, quizá por más. Profesional, prefieren hablar dos o tres cosas en las redes, en los medios de comunicación y ganarse más dinero por views o por likes y todo eso. Y ahora está muy de moda los influencers. Exacto. Y hay, yo pienso que hay influencers que sí aportan, pero en su gran mayoría ese contenido de los influencers, ¿qué ustedes opinan? Bueno, esas influencias no son buenas. En su gran mayoría. En su gran mayoría. Lo que pasa es que hace más ruido lo que es malo, lo que está mal hecho, lo que atrae la perversidad, las cosas que son como mal hechas. Yo digo las malas palabras, las pleberías, lamentablemente es una palabra fea, pero hay que decirlo. Está más visto eso que la gente que hace buen contenido. Sí, de hecho, es verdad que hace mucho ruido, como tú decías, los contenidos que son un poco perniciosos. Ahora bien, si desde temprana edad los padres ayudan a sus hijos a tener como una visión crítica de eso que ven, no le estarían haciendo también un bien, porque el raciocinio está en todos los seres humanos desde que son pequeños. Sí, claro. Y el mal se distingue del bien. Y el mal atrae, el bien atrae mucho más que el mal, aunque el mal también parece que tiene su peso. Pero se sabe bien que cuando el papá tiene una visión clara y los niños lo ven y la madre también y comentan eso, eso tiene una, esa es la verdadera influencia. O sea, que los padres se conviertan en influencia detrás de las pantallas, detrás de las redes mismas, cuando ayudan a sus hijos a criticar, a preguntarse sobre eso que ven. Lo que pasa es que la mayoría de las veces estos niños tienen una computadora en su habitación para ellos solos. Están ahí frente, todo absorbiendo, todo lo que ven, todo lo que llega. Nadie le dice nada, nadie le comenta nada. Al final son tantos los que son así, porque muchas veces los padres no saben. Dicen, ay, pero que ya mi hijo no, ya yo no puedo, no sé qué hacer. Le digo que me dé el celular y no me lo quiere dar. Y si le cambio la clave, le digo, le voy a poner una clave, piensa que se va a morir, si no maneja él. Hay algo, Fior, hablando de esto, y a mí me gusta, porque este tema es importantísimo, de verdad, la comunicación. Y me gustaría, como que, si se puede, yo sé que tiene que ser corto, porque la historia de la comunicación es bastante largo. ¿Cómo nos comunicábamos antes, padre? De diferentes formas, con el sol. No boceábamos. De una loma a otra. De una loma a otra, no boceábamos. Cogíamos un calacol cuando llegaba la carne, yo recuerdo eso. Muchas cosas. Con ojos tutos. Con ojos tutos. ¿Qué quieres? ¿Dónde viene a afectar la comunicación a la familia? Yo creo que dentro de las redes sociales fue el destape de todo esto, porque si bien no es cierto que existía el internet hace unos años atrás, unos añitos atrás, al abrir las redes sociales, el Instagram, el YouTube, el TikTok, como yo les decía ahorita, que eso es lo que más se ve ahora mismo, los muchachos son lo que más ven. El WhatsApp, ese mandar mensajes, yo creo que a partir del momento en que la red social se abrió, eso fue, ahí fue que se pararon las aguas, porque es como tú dices, Miguel, nosotros nos comunicábamos de una forma diferente, de hecho yo vi una película que había, se hicieron un telefonito, ustedes se acuerdan, eso que venían con un vasito, entonces los padres hacían esto, tenían el, para poder comunicarse, en vez de usar el teléfono, lo que hacían era que ponían el vasito con el hilito, y de habitación a habitación, aunque no es tan cierto así, pero por las vibraciones se llegaban los mensajes. Yo pienso que con las redes de padres y los medios de comunicación no todo es malo, o sea, no lo vamos a satanizar. No, la comunicación no es mala. Porque tienen la bondad de que nos pueden comunicar con los que están lejos, es un medio de trabajo, y también nos mantienes informados de todo lo que está aconteciendo, no importa en el lugar del mundo que sea, de una vez nosotros estamos al tanto. Yo pienso que es más bien el mal uso que le hemos dado a los diferentes medios. Que la persona se queda enredada en pasiones. Sí, porque crea una adición, ahora mismo están estudiando eso, hoy precisamente cuando nosotros buscábamos material sobre este tema, veíamos eso, que eso está creando, o ha creado una adición ya, sobre todo en los niños, porque no sé qué es lo que le está afectando del cerebro, lo que hace que ellos continuamente se sientan ansiosos y lo que lo calman, yo no sé si son unas ondas. Son las ondas. Por ejemplo, la dopamina, que es una de las sustancias, o sea, de las hormonas que tiene el cerebro, que es la hormona de las recompensas. O sea, la persona, pero el cerebro espera que tú hagas algo para darte las recompensas, pero algo significa algo significativo y real. Pero, ¿qué pasa? Tú estás frente a una pantalla, estás recibiendo cierta gratificación, dígase mucho juego, mucha... Atracción. Sí, mucha música. Entonces, ¿qué haces tú para ganarte eso? Estar sentado en una pantalla. Entonces, el cerebro va mandando dopamina, dopamina, al final se queda, se va estrechando cierta zona que tiene que ver con eso mismo, de que las recompensas necesitan un soporte. Al no encontrarlo, pues, en la zona del razonamiento, incluso hasta del razonamiento moral, que está aquí en la corteza prefrontal, sufre, sufre un estrechamiento y por eso nosotros vemos lo difícil que se le hace es razonar a esos niños y a esos jóvenes. Cosas que son simples. Escuchen bien, padres, familia, que están en sintonía. Díganle, Señor, repítanle eso que tú dijiste, lo que afecta a eso, para que controlen sus familias y sus hijos. Claro, y se les dificulta el hábito del estudio, de la lectura. Por ejemplo, nosotros estudiamos con libros de papel, entonces ya los jóvenes de ahora, ya los niños de ahora, ya no tenían interés. Yo creo que las enciclopedias, eso no existe ya, entonces, eso ya no existe, era hace una vez. Era hace una vez que había enciclopedias, entonces ahora existe Google, qué bueno que... Que le dicen San Google, doctor. San Google, doctor, doctor, el papá de todo, te duele una muela, tú entras ahí y ahí tú consigues todo lo que... Muchos maestros insisten en que es el libro en físico que hay que tenerlo, porque ese trabajo que tú haces, de pasar páginas, de fijarte en el párrafo, de subrayarlo como se hacía antes. Ese es el trabajo que hace el cerebro y que después te manda la dopamina, que es la recompensa de yo, la satisfacción de lo que yo encontré, de lo que... Todo eso se ha ido perdiendo, porque yo le doy a un ta y aparece en internet lo que yo ando buscando. Qué muerto tú haces. Pero ustedes que tienen, por ejemplo, dos jóvenes, ¿cómo ustedes han podido manejar el buen uso o el mal uso de los medios de comunicación en la familia de ustedes? Bueno, en nuestro caso ha sido una balanza. Por ejemplo, el varón es el que más se ha aferrado a la computadora y prácticamente vive en ese mundo y es un poco difícil como sacarlo de ese mundo porque no encuentra como otras cosas que hacer. Entonces, a veces uno le dice, pero sale a caminar, mira, conoce dónde tú vives, las calles, cómo se llaman. Viven en ese mundo y cuando le toque enfrentar la realidad, pues entonces ahí se va a encontrar como... Va a ser muy difícil. Va a ser un poco difícil. Con la hembra, no. Con la hembra como trabaja y está ya más activa, sigue en el medio. Ella, aunque sí usa también las redes sociales y usa esos medios de comunicación que casi todos los jóvenes están usando ahora. Y nosotros los adultos, que nos hemos encerrado también en eso. Sí, pero realmente con los hijos yo tengo la experiencia con nuestros hijos es que, por ejemplo, doy gracias a Dios por eso. No es que seamos una familia perfecta porque no lo somos, pero, por ejemplo, con la música y esos programas que son un poquito, esos programas de YouTube que son de cosas perversas o cosas que son no adecuadas para personas con familias cristianas, pues gracias a Dios le damos que no, realmente ellos no ven ese tipo de programas. Ellos consumen muchas cosas de cocina o de gente que habla, por ejemplo, nuestro hijo consume cosas de cocina, gente que habla de muñequitos de esto de lo anime y ese tipo de cosas. Hay un control, por lo menos en la crianza, que es lo que estaban diciendo ahorita, que uno como padre trata de que ese tipo de información, aunque ellos la conocen porque son grandes, pero no la consumen. Trata de que ellos sepan el significado de todo eso. En relación a lo que decía Fiora ahorita con relación a la dopamina, hay programas incluso de televisión que tienen esas recompensas de corto plazo, recompensas de corto plazo que van dándole a los niños esa dosis de satisfacción y son programas que duran segundos. Tipo terapia. Sí, pero son programas para bebés, que ahora los padres le ponen la pantallita a los bebés, ahí en el carrito, en el cochecito, y se la ponen ahí al frente, pero esos programas de niños están diseñados precisamente para darle esa satisfacción. Y las escenas, eso es lo que hace, que duran segundos para crear esa satisfacción, esa recompensa y la atención, porque ya no dura lo que nosotros durábamos, que para ver una película no se quedaba ahí. Ahora uno ve la película y se pone con el celular en la mano y mira la película y el celular y atiende otra cosa y no sabe cómo, a qué atender. Y eso explica por qué la falta de paciencia que tienen los niños, todos lo quieren rápido. Y si es un caramelo o un chocolate, lo quiero ahora. Entonces, antes tú tenías que hacer algo para ganarte las cosas, entonces esa espera, ya tu cerebro se preparaba de que se necesita cierto trabajo, que yo hago, para qué, para ganarme las cosas, que no todo es así. Pero tú que manejas esos datos, como psicóloga, actualmente ahora los niños y las personas adolescentes son más imperativos que 20 años atrás. Sí, en ese sentido, que quieren todo muy rápido. Sí. No tienen como esa capacidad de esperar, de esforzarse un poco para conseguir las cosas. Entonces, todo es así. Pero es que los mismos medios colaboran para que también sea todo así. Pero yo pienso también que los niños ahora vienen con un chip. O sea, es un chip que traen en el cerebro de que, por ejemplo, tú vas a un niño de seis meses y le das un celular y él sabe, o sea, él sabe tocar, él sabe lo que tiene que hacer. Nosotros, que somos análogos, nos quedamos, que no nos quedamos con eso. Pero dame cuenta que las madres ya, con su bebé en la barriga, ya le van mandando las ondas. Eso era lo que te iba a preguntar, Fior. Si es que desde el embarazo pueden ellos percibir las ondas, no sé, que cuando nacen ya vienen con el chip de la tecnología. Sí, tienen mucha información. Pues miren, como ustedes ven, este tema está súper, pero súper interesante. Vamos a continuar con él en un momentito después de esta brevísima pausa. Es increíble, ¿verdad? Sí, estamos en el aire de nuevo. Qué bueno que estamos en su programa Familia Fuente de Vida. Y con este tema tan interesante de los medios de comunicación en la familia. Como ustedes saben, los medios de comunicación son una espada de doble filo, que son tan beneficiosos para la familia, porque por medio de estos medios de comunicación, a través de ellos, tú no tienes que estar ahí al lado de la persona para comunicarte con la persona, fíjense, desde países fueras, países tan lejanos como, qué sé yo, la China, la India, Alemania, Europa, Asia, África. Tú puedes comunicarte de tan lejos con tu familia hasta todos los días, inclusive videoconferencias que tú puedes ver en tiempo real a la persona y puedes enviar también recursos y puedes consolar a una persona que esté triste. Puedes hacer tanto y los medios de comunicación te informan tanto bien que tú puedes hacer. También, a través de los medios de comunicación, tú puedes formarte. Gracias a Dios, los contenidos están a la mano hoy día, a través de los medios de comunicación. Los estudiantes, hoy en día el profesor no es el único proveedor de contenidos, porque están los medios que forman también a los alumnos y a las personas. ¿Cuánto bien hacen los medios de comunicación? Tanto el televisor, la radio, la mensajería, las redes, pero también el teléfono, pero también los nuevos medios de comunicación a través de las redes sociales, Instagram, YouTube. La misma inteligencia artificial. El WhatsApp, el Facebook, la inteligencia artificial. Tantos medios que permiten que nos comuniquemos, que interactuemos, que nos acerquemos. Miren, hasta hace poco hay muchos pueblos, muchas culturas y minorías que eran desconocidas para la humanidad. Y a través de los medios y de las redes sociales, hoy día se han dado a conocer muchas culturas. La cultura indígena, por ejemplo, que eran tan introvertidas y desconocidas. Hoy día a través de estos medios los conocemos más, nos comunicamos y qué bien hacen los medios de comunicación. Pero también hay que saberlos usar. San Juan Pablo II decía cuando llegó todo este tema de la globalización, la planetización, decía él, la globalización no es buena ni mala. Depende de lo que el ser humano haga con ella. Y precisamente los medios de comunicación son buenos. No digamos que no son buenos ni malos, son buenos. Todos son buenos. Y ahora va a estar mejor con este nuevo director. Y ahora mejor. Va a estar mejor. No, pero le está haciendo cara. Todos son buenos. Pero tenemos que saberlos usar. Y tenemos que saber formar a nuestros niños para que los utilicen bien. Porque si no los sabemos formar, ellos, los niños, no tienen la capacidad para discernir, para filtrar las cosas buenas y malas. Y por eso fácilmente pueden caer, se pueden enredar en cosas muy malas, que de hecho hay tantas situaciones, seducciones, pederastia, abusos, demasiadas cosas. Por los medios de comunicación, por los medios de comunicación, ¿qué hay que hacer? Formar. Formar a nuestros niños. Formarnos nosotros también. Claro. Porque decía Josefina, ahorita que somos tanálogos. Miren lo que pasa, padre. Yo, usted hablando, yo recordaba los tiempos en que nosotros estudiamos, porque nosotros tuvimos la ventaja de que estudiamos juntos. Para nosotros poder estudiar en nuestro tiempo, que no hace tanto, 1.800, 1.800, 1.800, ¿no? Nosotros caminábamos mucho para ir a buscar un libro cuando nos dejaban tareas. A la biblioteca de la universidad. Entonces, una de las ventajas que tienen los medios de comunicación ahora mismo es que nos dan el acceso a esa información que para nosotros, creo que para todos y muchos de los que están tal vez en la casa, no tuvimos a la mano. De hecho, comprar un libro era un lujo. ¿Por qué? Porque nosotros venimos de familias humildes que apenas nos daban para ir a la escuela. Entonces, cuando nosotros teníamos un libro, como que era algo tan importante y a la vez como que había que cuidar tanto para que otra persona lo pudiera usar. Se valoraba. Sin embargo, ahora con los medios de comunicación, esas personas que no tienen acceso. Tenemos millones. Y no solamente una información, tenemos miles de informaciones de un mismo tema y podemos, por ejemplo, discernir, y ahí va lo que usted decía de la educación, educar a los hijos para que no solamente se lleven de una versión de las cosas, sino que también vean otros puntos de vista. Y ahora está también, perdón, Fiora, ahora están ahora mencionando millones de libros, los audiolibros. Ya tú ni necesitas leerlos, tú lo puedes escuchar. O sea, son tantas las facilidades que nos están brindando que uno se queda sorprendido. O sea, yo pienso que no solamente sorprendido, también abrumados un poco. ¿Qué hago? ¿Cómo puedo yo sacar el mejor provecho para toda esta información que nos está llegando? O sea, es complicado también, sobre todo para la generación nuestra. O sea, que hay que decirlo, no tuvimos esas oportunidades que tienen nuestros jóvenes ahora. Ahorita hablaban de la inteligencia artificial y eso es algo que a mí particularmente me preocupa, pero hay que formarse para poder entender todo lo que trae. Eso porque nosotros estamos viviendo una época ahora mismo de esa información a la mano, pero con la inteligencia artificial, esto que nosotros estamos viviendo ahora se va a triplicar o a cuatruplicar. ¿Por qué? Porque va a haber más opciones para nuestros hijos, para los jóvenes que están subiendo ahora, para los niños. O sea, que ya no va a ser… ¿Tú crees que sería un reto eso para la familia? Es un reto para la familia, no solamente para la familia, sino… Para la familia, para todos. Es que eso hay que tomarlo con pinza. Eso hay que tomarlo con pinza. En la realidad, la inteligencia artificial no es la inteligencia humana. Nunca va a ser superior la inteligencia artificial, por muy perfecta que parezca, a la inteligencia humana. Entonces, eso hay que… los niños lo tienen que saber, los jóvenes lo tienen que saber. El ser humano, claro. Porque la inteligencia artificial parece perfecta, parece, pero no lo es. Pero le faltan los sentimientos. No lo es. En el sentido de que ha sido creada por el hombre. Claro. Es bueno que sepan, sí, que la inteligencia artificial es el hombre, es la inteligencia del hombre. El hombre. Es lo que el hombre ha creado ya, tanto a través de las mismas máquinas. De la ciencia. Como lo que ellas tienen es porque el hombre, los contenidos, los da el ser humano. Lo da alimentario. Pero muchos jóvenes no lo saben. No lo saben. Los niños tampoco. Y creen que es algo impresionante que a un robot, tú le preguntes algo y te lo diga. Por ejemplo… O que te limpie la casa. Mis nietos tienen una alesa. Y le preguntan, dice, alesa, ¿cómo es buenas noches en alemán? Y ella se lo dice. Y ella le contesta. Y ella le contesta. Ay, pero todos lo saben. Sí, pero realmente hay que tener mucho cuidado con el uso. Por eso decía de formarnos para el uso. Formarnos nosotros primero y luego formar a nuestros niños y a nuestros jóvenes, a las personas en el buen uso. Porque dependiendo del uso que les demos a los medios de comunicación, pues serán buenos o malos. Así es. Pero yo pregunto, ¿cuáles son los retos que tiene la familia precisamente con los medios de comunicación? Porque yo quiero decirles que ya decía, estábamos hablando de que es espada de doble filo. Pero miren, los medios de comunicación que están haciendo mucho bien, miren, están dividiendo a las familias. Son medios de comunicación y están impidiendo la comunicación. La comunicación, exacto. Que ahí se dan a las personas. Entonces, ¿cuál debe ser la actitud y el papel de la familia con los medios de comunicación? Bueno. Discúlzame que te interrumpa. Cuando tú le hablas a una persona que trabaja, inclusive hasta con ese tipo de medios, y cuando tú quieres hablar con él, acercarte, yo veo como que hay un rechazo, como que no hay algo normal. Como que, o sea, ya tú vienes, entonces hay que trabajar esas partecitas. Mándamelo por WhatsApp. Exactamente. ¿Tú entiendes? Mándame una nota de voz. Mándame una nota de voz o mándamelo por WhatsApp. Bueno, yo pienso que tenemos que discernir muy bien. Tener con un ojo avisor de todo lo que nos rodea, de todo lo que nos está pasando. Porque sí es cierto que es una realidad que no podemos cambiar, pero podemos nosotros estar atentos, estar pendientes de nuestros hijos, porque no todo lo que dicen y todo lo que se ve es verdad. Ah, eso es otra cosa. Entonces, le creamos o se le crea una farsa ilusión, una farsa verdad, y ellos se creen eso. Entonces, por ejemplo, yo a mi hijo le digo que tenga mucho cuidado porque hay influencers que te dicen una cosa y en realidad eso está muy lejos de la realidad. Así es, así es. Entonces, yo le digo, ten mucho cuidado porque aunque tú lo veas que tiene millones de seguidores, hay cosas que no son verdad. Que se compran los seguidores también. Sí, exacto. Hay compra de seguidores. Yo creo que uno de los retos que tiene la familia, vamos a decir dominicana o la familia del mundo, es, como decía mi esposo, estar atentos. Olvidarnos un poquito de lo externo y centrarnos en lo interno, en nuestros hijos. Estar pendientes de lo que son, de lo que ellos necesitan. Porque a veces nuestros hijos buscan o los muchachos buscan, en el sentido general, lo que no tenemos en la casa. Entonces, las redes vienen a llenar o los medios de comunicación vienen a llenar como ese vacío que nosotros como padres le vamos quitando nosotros con el tiempo, con el trabajo, el exceso de trabajo, con el exceso de ocupaciones. Entonces, uno de los retos de nuestra familia y de la sociedad en la que vivimos actualmente es ponerle atención a nuestros hijos y ponernos atención también a nosotros como matrimonio. Porque eso no solamente es para los hijos, sino para nosotros como pareja. Porque, de hecho, también vuelvo a mencionar otra película que justamente vimos en este fin de semana donde las redes, los medios de comunicación separaron la relación y el hombre a lo último se dio cuenta de que él tenía un vicio y de que ese vicio era su trabajo, que se manejaba por las redes y que el último celular era lo que él quería siempre porque te daban más actualizado y en el trabajo cuando él ganaba algo le daban el otro. Pero yo acabo de cambiar eso. No, pero ya salió uno más rápido. Entonces, el reto es estar atentos, atentos a nuestra familia, que es lo que nosotros estamos buscando. Atentos a lo que nuestra familia necesita. Hacer un parqueo de celulares cuando estamos comiendo, hacer un alto a las redes en una hora determinada de la noche y tener tiempo de calidad juntos, que es lo que realmente nosotros debemos de buscar. Otro reto que yo pienso que tiene la familia es retomar los encuentros familiares. Esos encuentros familiares, celebrar los cumpleaños, celebrar los aniversarios, planificar almuerzos, juntarse, juntarse. La familia tiene que juntarse, que los primos se conozcan, que conozcan a los abuelos. Todo eso se ha ido perdiendo. Entonces, es retomar eso que tanto bien, por lo menos a nosotros, a la generación de nosotros nos ha hecho. Quizá a ellos no les hace falta porque no lo han vivido, pero nosotros como padres inculcarle de nuevo, tratar de llevarlo, de que atraerlo como, mira, vamos a tener un almuerzo este domingo, después de ir a la iglesia vamos a comer pizza. Los encuentros presenciales. Y el diálogo, la comunicación, el diálogo directo. Porque el diálogo no lo puedes, el diálogo directo, persona a persona, no lo puedes sustituir un medio de comunicación. Ah, no, ya tú te conformas con que tú hablaste por WhatsApp, o le llamaste por teléfono, o le pusiste un mensaje. En los cumpleaños. Y nada, nada sustituye el diálogo directo, tú a tú, el toque personal. Porque muchas veces, fíjense, a veces están en la casa y se comunican de la sala a la habitación por teléfono, o por WhatsApp, ven por aquí o... Baja. Oye, tenemos que hacer tal cosa. Y están dialogando con ellos, pero están ahí mismos. Ve dónde está él. La conexión emocional y su persona. Ya puede bajar. Es lamentable, lamentable que hayamos llegado a ese punto. Así es. Porque... Y que los hijos no quieren salir. No, no. Quieren estar encerrados en ese punto. Para que veas. Entonces, nosotros tenemos que... Atrapados. Como padres, ayudarlos a sacarlos de ahí, de ese momento. Mira, vamos a dar una vuelta, vamos a ir para zona colonial. Se pierden de la lluvia, del sol, de todo. Porque no es solamente eso, hay otras cosas. Y tenemos que luchar por rescatar todo eso, que poco a poco hemos ido perdiendo. Es la experiencia vital, es lo que realmente se pierde. Porque entonces, se ve en la pantalla un paisaje muy lindo, un río muy lindo, pero tú no estás ahí. Ay, no. Entonces, por eso no quieren salir, porque todos lo creen que ya lo vivieron con verlo. Hay que salir, hay que respirar el aire. Hay que mojarse los pies. No, y en las escuelas, padre, usted que dirige un colegio, se ve eso también, que los muchachos en el recreo no interactúan, sino que cada uno está con su celular comunicándose. O sea, es una cosa, señores. Que antes, eso era antes, en el Colegio Arroyondo, no aceptamos celulares. Eso es verdad. Ay, qué lindo. Ojalá que muy bien. En el recreo, jóvenes que nos escuchen del Colegio Arroyondo, no celulares. Allá, usted lo usa cuando se va a ir para decirle, papi, ya, estoy fuera. Ven a buscar. Ahí se comunican. Por eso, señores. Por eso le digo, Fior, que este programa es importantísimo para la familia, igualmente que el canal. Porque estos temas que nosotros llevamos el día a día, es para buscar herramientas y vivir mejor. Y entender la vida como debe de ser. Y le estoy, le estoy un testimonio para que ustedes vean que eso hace bien. Miren, nosotros tenemos cada año un retiro con los jóvenes, los estudiantes de quinto o de secundaria, un año antes de su promoción, que les ayuda un montón. En ambos retiros, bueno, el primero fue un reto demasiado grande, quitarle los celulares. De fin de semana, ustedes saben, una casa por allá, tú dejarle un celular, ustedes saben lo que puede pasar. Pues le quitamos los celulares, pero con mucha, con mucho trabajo. Sutileza. Dos horas luchando porque nos den los celulares. Y miren, estaba el director ahí y los profesores y coordinadores, dos horas luchando. No querían dar los celulares y para ellos eso fue lo peor de su vida. Era como de prenderse de un brazo. Sí, la experiencia más dura de su vida. Ok. Les dije, no, no se preocupen, al final yo mañana se los vamos a dar en un momento dado para que ustedes se comuniquen con sus padres y eso. Oye, cuando ellos empezaron a dialogar entre ellos, al otro día no quisieron los celulares. No los quisieron. En los doce retiros pasó igual. Qué bueno. Y dijeron, dieron como testimonio, nunca habíamos compartido, gente que tenía hasta de 10 a 14 años juntos ahí, nunca habíamos compartido como hemos compartido este fin de semana. Guau. Porque no tenían los celulares. Entonces, padre, yo creo que usted ha dado en el clavo. Yo no soy, verdad, erudita en esto, pero el nosotros hacer eso, tal vez imponer un poquito, porque ahora no se le puede decir a los muchachos que todo es violencia. Entonces, nosotros como padres imponer esas reglas de que se cumplan realmente. Ellos van a batallar al principio y van a decir que no, que no van a querer. Pero a la larga, cuando ellos se den cuenta del beneficio que trae esto, entonces yo creo que nosotros vamos a ver. Una de las reglas es que aquí no se están haciendo más señal que un tráfico en el 27 de febrero, que ya se está terminando esto. Pero quiero decirles que este sábado, sábado 31, este sábado de 8 de la mañana a 1 de la tarde, tenemos el cuarto encuentro de matrimonios, familias y agentes de pastoral familiar en el Colegio Arroyo Hondo, que está en Arroyo Hondo, en Camino Chiquito, número 50. Tenemos un gran encuentro, ahí tenemos el tema de la vida espiritual en la familia, la oración, el Padre Nuestro, con Monseñor Tomás Alejo Concepción, obispo de San Juan de la Maguana. Presidirá la Eucaristía nuestro arzobispo, Francisco Osoria. Y tendremos una orquesta desde la romana que viene para cantar y animar. Grupo Vida Nueva. Vida Nueva, que será algo fenomenal. Nosotros también queremos aprovechar este espacio, ¿verdad?, para invitar a todos los matrimonios a formar parte de Encuentro Matrimonial. Es algo que a nosotros como esposos nos ha cambiado radicalmente la vida. Y déjenme decirles que justamente el diálogo es nuestra base para que esa relación camina y crezca. Entonces, este mes de septiembre tenemos el próximo fin de semana que es del 14 y 15 de septiembre. Así es que estamos en las redes sociales. Ya saben, todos hacer encuentro matrimonial, todos los matrimonios. Señores, tenemos que terminar, lamentablemente. Vamos a ponernos de pie para que demos la bendición. Y saben que todos los jueves a las 8 de la noche nos encontramos a través de Televide, el canal de la familia y Vida 105.3 FM. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.